Si no pudieras a la casa, yo te estaría hoy si no te hubieras perdonado. En mi lugar, en mi corazón, pagaría el tiempo con mi dirección. En mi lugar, en mi corazón, pagaría el tiempo con mi dirección. En mi lugar, en mi corazón, pagaría el tiempo con mi dirección. En mi lugar, en mi corazón, pagaría el tiempo con mi dirección. ¿Dónde estaría hoy si no me hubieras perdonado? En mi lugar, en mi corazón, pagaría el tiempo con mi dirección. Si no fuera por tu gracia y por amor. Si no fuera por tu gracia y por amor. En mi lugar, en mi lugar, en mi corazón, pagaría el tiempo con mi dirección. Si no fuera por tu gracia y por amor. Si no fuera por tu gracia y por amor. Si no fuera por tu gracia y por amor. Si no fuera por tu gracia y por amor. Gracias por ver el video.